La directiva de Joan Laporta ha decidido destituir a García Pimienta como entrenador del Barça B en una decisión bastante polémica, que por supuesto está siendo comentada desde el punto de vista de como siempre Laporta gobernando desde el rencor, desde el odio y todo esto. Bueno, yo debo decir que por supuesto en este vídeo, al igual que vengo comentando ayer con Xavi con otras decisiones que está tomando Laporta, pues es esta otra decisión que de nuevo me suma más nerviosismo. Es como con la decisión de Piqué también. O sea, una serie de decisiones que repito, a mí no me dejan desde luego del todo tranquilo con este, entre comillas, nuevo Laporta que estamos viendo, al menos en este tramo inicial de gestión. Pero quiero dejar también claro que esto que dicen de no, es que está gobernando desde el rencor, desde que quiere poner solo a sus amiguetes y quitar a todos los que estaban por, porque sí. Bueno, quiero recordar, si no estoy equivocado, al menos lo tengo aquí delante en Wikipedia, que García Pimienta como entrenador llega al Barça justamente con Laporta. En la temporada 2006-2007 es la primera de García Pimienta donde llega al KDTA. La 2007-2008 KDTA, 2008-2009 Juvenil B, 2009-2010 Juvenil A, baja luego al KDTA en la temporada 2010-2011 cuando estaba Rosel, está en el Juvenil B tres temporadas y media porque luego vuelve a subir al Juvenil A. Luego Bartomeu le pasa a ser segundo entrenador del Barça B en las temporadas 15-16 y 16-17, creo que segundo entrenador con Gerard López, si no recuerdo mal, y después destituyen a Gerard López, no, destituyen, porque lo bajan en la 17-18, lo bajan al Juvenil A, a García Pimienta y es ya en la 18-19 cuando lo ponen como segundo entrenador, perdón, es en la 17-18 a mitad donde lo ponen como entrenador del Barça B y a partir de ahí 18-19, 19-20 y 20-21. O sea, de manera ininterrumpida y desde la temporada, desde el verano de 2006, García Pimienta ha estado en el Barça y lo trajo Laporta, salvo que esta información que tengo aquí, pues sea errónea, pero yo ya simplemente tirando de memoria me sonaba que García Pimienta había venido con Laporta. Entonces, esto es importante destacarlo para aquellos que digan, no, es que esto como lo puso Bartomeu o como... No, 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 no lo puso Bartomeu, lo puso Laporta. Eso es lo primero. Lo segundo también destacar, pues la versión, ¿no? La versión que da la junta directiva de Laporta, que es que la decisión de destituir a García Pimienta es deportiva y es económica. Y es estructural, porque deportivamente no consiguió el objetivo del ascenso dos veces seguidas, cosa que es cierta. Económicamente, al parecer, cobra más de... o cobra una cantidad por encima de lo que ellos creen que tiene que cobrar el entrenador del Barça B. Y tercero, pues forma parte de la revolución que quieren llevar a cabo en todo lo que se refiere a la cantera. Este tercer punto es el que más me convence en cuanto a la explicación. Porque en cuanto al no ascenso a segunda, podemos decir que sí, es cierto que no ha cumplido el objetivo de no ascender. Y, por supuesto, lo que dijo el otro día, ¿no? De que aquí hay que dejar claro que perder tiene consecuencias. Y esto, pues es una manera de dejarlo claro. O sea, que no estamos aquí para hacer pachanguitas amistosos y rondos partidillos y juegos de posición, como se iba diciendo por ahí, ¿no? Que parecía esto, pues no sé, el club del cachondeo. Hay que dejarlo claro en todo. En el primer equipo, en el Barça B, en los juveniles, que aquí se está para dar el máximo rendimiento y que este es un club ganador. Y que no ganar, pues tiene que tener consecuencias. Entonces, desde ese punto de vista, me parece fenomenal. Me parece fenomenal. Pero, no menos cierto es que, a ver, Guardiola, por ejemplo, Guardiola en su primera temporada entrenando en el filial, que es el tercera división, el Barça Athletic, que no era ni siquiera Barça B en aquel momento, pues consigue subir el equipo a segunda división B. Luis Enrique juraría que fue ya inmediatamente. Cogió al equipo en la 2008-2009. Nada más Guardiola se fue, vino Luis Enrique. Cogió al Barça, como digo, en la 2008-2009, si no recuerdo mal. Y lo sube a segunda división B en la primera, o sea, perdón, a segunda división en la primera temporada. Empezó irregular, pero sobre todo a mitad de temporada y la segunda vuelta del campeonato, muy parecido a lo que pasó con el primer equipo. Pues el equipo hizo un rendimiento espectacular. Luego, en segunda división, pues casi campeón de la categoría. Bueno, o sea, el trabajo de Luis Enrique con el Barça B fue espectacular, espectacular. Formó jugadores, el equipo jugaba que alucinas. Nivel resultados tremendo. Bueno, cosas que por supuesto nunca se contarán, comentarán, ni nada. Es como que no existió, como si Luis Enrique no hubiera hecho nunca ese trabajo. Entonces, García Pimienta, pues ha estado dos temporadas en el Barça B. Perdón, dos temporadas ha estado más tiempo, pero en estos dos últimos años, pues no ha conseguido el objetivo del ascenso. Y sí que es cierto que, a diferencia, por ejemplo, de Luis Enrique, que contó con jugadores como Nolito, Jonathan Soriano y otros más experimentados, un equilibrio, una plantilla más equilibrada. Mientras que García Pimienta ha contado con jugadores muy, muy jóvenes. Casi todos del juvenil. A muchos de ellos se los han quitado directamente o ha tenido que ver como, por ejemplo, la pasada temporada. Bueno, la pasada temporada ya es la 20-21. Me refiero a la 19-20 con el tema este del playoff y Ricky Puch y Ansu Fati, pues que no pudo contar con ellos, ¿no? Ha tenido que ver, pues eso, cómo no pudo contar con esos jugadores y todo hay que ponerlo en perspectiva. Está claro que tuvo varios hándicaps y que no era sencillo ascender, pero debo reconocer que las veces que vi jugar al Barça B, a mí no me transmitía un fútbol que tú digas, ni me transmitía un fútbol espectacular, ni yo veía tampoco que se le estuviera sacando máximo rendimiento a jugadores como Puch. A jugadores, bueno, a jugadores en general. El mismo Ludovic Reis, que se le fichó, jugador prometedor, acabó yéndose ahí, ha cedido a un equipo de segunda división alemana, que a saber dónde está y cómo está rindiendo ahora mismo. Y de ser un jugador interesante, pues pasó aquí a, bueno, un día juega, otro día no juega. Mismamente con Puch, fue un jugador al que mandó al banquillo un montón de veces, un montón de veces, a Mingueza, que con Mingueza puso ahí una excusa también, en plan, sí, es que a veces tenía algunos errores y tal, y ahora pues parece que ha dado un paso hacia adelante. Mira, que un jugador que ha dado este rendimiento en primera no sea titular en segunda B junto a Araujo continuamente. Bueno, yo insisto en que Cuenca era también y está demostrando ser un muy buen central. Y teníamos a Cuenca, Araujo y Mingueza. Entonces, puedo entender, puedo llegar a entender que no sea indiscutible. Pero es que no es solo que no fuera indiscutible, es que había muchas veces que estaba tramos importantes en el banquillo, al punto de que conocíamos, sabíamos que estaba en dinámica de primer equipo, porque le veíamos en las imágenes que estaba entrenando con el primer equipo, me refiero a Mingueza, pero lo cierto es que muchas veces no participaba. Y claro, ves que Mingueza como que a García Pimienta no le parece la gran cosa. Que a ver, no digo que sea tampoco, vuelvo a insistir, no estoy diciendo ni que sea Puyol, ni que sea Piqué, ni nada de esto. Pero hombre, repito, es que estás en segunda B. Que no te sirva Mingueza para segunda B. Viendo lo que hemos visto, pues es bastante, bastante raro. Que no te sirva Puch, para segunda B y que jueguen otros jugadores. Puf, yo desde luego es para, es para, para estar preocupado con... Yo cuando se ha hablado esto de, no, García Pimienta que conoce a los jóvenes y lo subes al primer equipo y tal, creo que mucha, mucha, muchísima gente de la que ha dicho todo esto no ha visto jugar al Barça B. Porque yo lo que he podido ver del Barça B, insisto, a mí tampoco es que me transmitiera gran cosa. Y soy consciente de que muchos campos, los rivales dan muchas patadas, se encierran muy atrás, los campos no son los mejores, pero he visto campos que sí que eran buenos, rivales que sí que te vienen a jugar y el equipo con problemas para salir jugando, el equipo con problemas para tener control del partido. Yo no veía un Barça B excelentemente trabajado. Y estamos hablando de un entrenador que ya lleva un tiempo en el Barça B. Entonces, no voy a ser yo tampoco quien monte aquí un súper escándalo porque hayan echado a García Pimienta, pero sí que considero desde luego que... Pues es normal la crítica que existe o la polémica que existe, sí que me parece desde luego normal. Si bien también vuelvo a destacar lo importante que es el hecho de buscar una revolución también en la cantera. Y por revolución, entiéndase tampoco de revolución, entiéndase un cambio importante en la cantera a nivel general. Es decir, cambio de entrenadores como estímulo e impulso para los propios jugadores. Los propios jugadores que vean que aquí, chavales, estamos para ganar, ¿eh? O sea, estamos para subir a segunda división y no para pasear en el campo. Entonces, también es importante que los entrenadores que vengan entiendan que vienen aquí también para ganar y que hay una exigencia, que no se está solo aquí. No, sí, es que bueno, yo estoy formando jugadores ya. Estamos formando jugadores... Bueno, habría... En parte, hay que verlo porque no... Habrá que revisar bien el proceso de si estamos formando bien a esos jugadores o no. Entonces, bueno, yo, mi posición como barcelonista en esta decisión de Laporta, de la Junta Directiva de Laporta, pues ni soy de los críticos ni tampoco soy de los que me quede del todo tranquilo con esta decisión. Porque sí que me da un poco de... Con todas estas salidas que está haciendo, como por ejemplo en Balonman o la de Barrufet, que fue un poco extraña, ¿eh? Fue un poco... Un poco extraña. Pues sí que debo reconocer que ya... Ya no es solo eso. Es sobre todo lo mezclas con lo de Xavi y dices... Esta sensación de que posiblemente no ha mediado ni palabra desde que ha ganado las elecciones con Xavi. Por la... Y digo esta sensación por las... Porque escuchando a Xavi es la sensación que me queda. Es la sensación que me queda. Y... Ves aquí que... No sé. Un día va a haber una revolución en el primer equipo y parece que a Kuma lo van a sacar, pero dos días después continúa. Parecía que iban a sacar a Piqué o a algunos jugadores. Dos días después también pues parece que va a continuar. Sin embargo, en otras secciones, pues sí. Digamos que solo falta que si perdemos la CB que acaben echando a Yacique Vicius. Y... Espero que... Espero que no. Espero que no. Espero que no se coja y diga... No, no. Es que como lo ha fichado Bartomeu... O sea, creo que es... Que este entrenador ha hecho méritos suficientes como para que se le deje trabajar. Eh... Y se le busque un equipo más perfilado. No... No... No hablo de estrellas porque estrellas el Barça de básquet tiene muchas. Pero más perfilado a lo que él quiere. Él... Claramente se queja de... De intensidad y trabajo defensivo. Lo suyo es que equilibren ese equipo. Eh... Y que Yacique Vicius tenga la... La oportunidad de trabajar como él quiere trabajar. Junto a Navarro que lo han puesto ahí y tal. Eh... De director deportivo. Bueno... Eh... Lo de pimienta. Vamos a ver ahora... A quienes ponen y... Ya digo. Yo espero que esto no se esté haciendo desde un punto de vista de... 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 Esto que dijo de vamos a... A poner nuestros sellos. Sí, sí. A ver. Poner nuestros sellos está muy bien. Pero... El sello se tiene que poner... De... De manera lógica. Eh... De manera lógica. O sea... Lo que no se puede escoger y decir. Bueno... Eh... Este da igual. A poco que... A poco que no funcione como lo hemos heredado. Pues lo vamos a quitar para poner nosotros el nuestro y decir. A este lo he puesto yo. Esto lo he hecho yo. Esto... Eso no tiene sentido. Ya digo que a mí eso me parece muy infantil. O sea... Muy infantil y me parece que desde luego no es lo que necesita el Barça. Eh... Me parece por supuesto una decisión valiente. Aquí no toma el camino fácil porque el camino fácil claramente era dejar a García Pimienta. Pero precisamente ahí también tiene que ver la puerta... Yo insisto en que hay una gran cantidad de medios de comunicación esperándole... Eh... Esperando a que vaya cometiendo errores para machacarle. Y quien dice errores dice semi-errores. O errores incluso relativos. Que yo puedo decir que es un error. Tú puedes decir que no. Es decir, no queda del todo claro si es un error o no. Como por ejemplo este. ¿No? Eh... Sacar a García Pimienta es un acierto? Es un error? Habrá gente que diga que es un acierto. No, no. Pues yo creo que sí. Otros dirán que no. Entonces puede ser perfectamente relativo. Si bien yo creo que la mayor parte del barcelonismo no está de acuerdo en la salida de García Pimienta. En todo caso, repito, con una prensa que te está esperando y que en cuanto al equipo falle te van a... Van a ir a por ti. Desde luego... Me sorprende bastante que tome estas decisiones que son... Bastante impopulares. Y todo en secciones o en sectores del Barça que... A fin de cuentas no son lo más 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 relevante que es el primer equipo. Pero bueno, también en el primer equipo sabemos que hay un margen, ya digo, muy pequeño. Porque con la situación económica que tienen, pues... ¿Qué vas a esperar? ¿Qué puedes hacer, no? En fin. Os animo a que la caja de comentarios ofrezcáis vuestra opinión de qué creéis con el tema de García Pimienta. Si os parece adecuada la salida. Si os parece un completo error. Si os está decepcionando la porta. Si creéis que es demasiado pronto. Conste que, por supuesto, yo lo digo ya. O sea, es demasiado pronto, no. La porta está simplemente iniciando su mandato. Ahora mismo. Por tanto, hacer aquí ahora un juicio de valor de... No, tal... Para mí para eso faltan... No sé. Un par de años, por lo menos. Con todo, debo reconocer que... Bueno, simplemente escuchando a Xavi y ayer y viéndolo de que probablemente Piqué va a continuar y todo esto y tal y cual. Y que Koeman va a continuar. Y esta serie de decisiones debo reconocer que el nerviosismo que tenía antes de que se produjeran las elecciones, pues... Ha vuelto. Ha vuelto ese nerviosismo, esas dudas. Y espero que solo sean, pues bueno, dudas lógicas de un mandato que acaba de iniciar. Y que con el paso de los meses y los años, pues... Podemos ver una gestión de la porta excelente y que lleve al Barça de nuevo a... a su mejor nivel. Pero... Ya digo, sin tener a Kruijf al lado... Espero que sepa rodearse... No solo rodearse, porque es rodearse de gente que sabe y hacerles caso. Escucharles sobre todo a ellos. Y estas decisiones que está tomando yo no las tengo... No sé. Digamos que no me esperaba... No me esperaba ni lo de García Pimienta, ni me esperaba que vayas a decir lo que has dicho de sí, revolución. Perder tiene consecuencias y luego mantengas a Koeman. Es decir, todo el show este de los 15 días con Koeman para al final mantenerlo. No termino de comprenderlo. No hablar con Xavi. No hablar, ya digo, ya no es solo hablar por el tema de... Te voy a poner de entrenador. Sino hablar con vistas a futuro, con vistas a tenerte cerca, ¿sabes? A los que preguntan también sobre, oye, y Xavi al Barça ve ahora y tal... Yo dudo... Escuchando lo que escuché de Xavi, dudo mucho que vaya a venir al Barça ve. O sea... A lo mejor acepta. A lo mejor dice, bueno, pues me meto ya en el Barça ve y puede ser un paso. Si el Barça no va bien, me dejan subir a mí y tal. Hombre, si es así, posiblemente pues haga un vídeo, un nuevo vídeo donde deje claro ya mi esperanza, digamos que recuperaría más fe en Laporta y este nerviosismo iría desapareciendo. Pero dudo mucho que Xavi vaya a aceptar venir ahora aquí a entrenar a en segunda división B. A juveniles que... Que algunos dirán esto, no, pero qué señorito que no quiere, no, no. Si no es una cuestión de no querer. Es una cuestión de que, a ver, si sientes que estás preparado para entrenar al primer equipo y quieres entrenar al primer equipo, o sea, tú imagínate que ahora le dicen a alguien, no sé, a cualquier entrenador que está pensando en entrenar en primera división, no, venga, a entrenar a segunda B, a jugadores del juvenil A y del juvenil B. Mira, es que estoy ahí y a lo mejor estoy ahí y estoy con chavales que a lo mejor no cuentan con el nivel suficiente en una categoría donde hay campos de césped artificial y tal, con un formato de competición que han metido ahora, que da... que este es otro de los hándicaps que ha tenido que vivir el Barça B de García Pimienta y no es una categoría desde luego para decir, no, qué gran trabajo, que... no, es una categoría bastante random donde sinceramente creo que puedo tomar menos apuntes del trabajo de Xavi entrenando al Barça B que del trabajo de Xavi entrenándole al SAC, así de claro lo digo. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa, a lo mejor sí que habla con Xavi y que vienes a entrenar y al Barça B y tal, y con vistas a a pillar al primer equipo y todo esto, a lo mejor pues puede ser. Veremos a quién colocan en la posición de García Pimienta y nada más. Lo dicho, lo dejo aquí, os animo a que la caja de comentarios a que vuestras impresiones. Nos vemos en próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias!